En la rectángulo, sí, sí, ay, qué bonito, qué manera de pastriñar para el delito de todos nosotros. Vienen los señores de la varita mágica y nos vamos acá para ver los lados de esta carabalera. Y ahí vemos al pobre Oscar García, Oaxaca, ahí trabajando bonito, apoyándose su posterior derecho, haciendo ahí en el audio un pozo sagrado.